Escuela de Formación Integral José Martí de La Habana. Impecables y silenciosos el pasillo central, los dormitorios, los baños, y es que sus 59 alumnos están en clases. El programa de estudio de esta escuela es el mismo programa de estudio que tiene la enseñanza general de educación. Aquí tenemos un colectivo de educadores, maestros, que son de docentes que les imparten clases. Tenemos niños de secundaria básica, de enseñanza general. Tenemos niños de oficio que reciben todas las mismas clases. Doce escuelas de formación integral existen en el país. En ellas trabajan o colaboran pedagogos, psicólogos, psiquiatras y calificados educadores del Ministerio del Interior que atienden a cada adolescente según sus problemáticas. Inculcan en ellos conocimientos y valores que contribuyen a que el joven mire diferente la vida. Por ejemplo, Osvaldo ya termina y su madre asegura que no es el mismo que ingresó hace un año. La escuela, magnífica. Mejor opinión no puedo tener respecto a lo que es la escuela. Mi niño entró aquí por un problema de conducta, pero bueno, todo ha ido se sanando. Gracias a los profesores, a los oficiales, que a los trabajadores aquí, que han puesto su empeño, como mismo con él, con todos los demás alumnos, él ha ido, enmendó su error. También adquieren habilidades y aprenden oficios, como el de barbero peluquero, sastre, electricista, y siempre con un tutor que les enseña la técnica, pero también que los ayuda a ser mejores personas. Un banco hecho con madera, lo hemos realizado viendo la tintería. ¿Y para quién es ese banco? Para los niños en aparofilial. La escuela vela por la salud de cada estudiante, los provee de uniforme, de un módulo para practicar deportes o para trabajar en el huerto escolar, la ropa para el pase de fin de año y un estipendio. En el programa actual de enseñanza de las escuelas de formación integral del MININ, una de las asignaturas que amplía su presencia es la historia. Estamos insistiendo en el estudio profundo de nuestras figuras históricas, que los niños conozcan cuáles han sido los lugares históricos más importantes, las características de nuestras luchas de independencia, lo vinculamos con la actualidad. Al precepto martiano de educar es preparar al hombre para la vida. Es fiel esta escuela que para la enseñanza de la historia en medio de un ambiente natural creó este espacio con la silueta de la patria y el busto del maestro. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.